El programa Antioquia Vive la Música llegó hasta las playas de Turbo, donde con programación de tres días, las artistas Eustaquia Maranto y Teresita Gómez serán homenajeadas. Eustaquia Maranto tiene 92 años, es de Turbo y es intérprete de bullerengue, partera, rezandera, cortadora de arroz, pescadora y cocinera. Y Teresita Gómez, de 78 años y natural de Medellín, es reconocida por sus interpretaciones de piano. Ambas son homenajeadas en Turbo por parte de la gobernación de Antioquia. Con el concierto del mar, un homenaje maravilloso que vamos a estar haciendo a la maestra Eustaquia Maranto, la matrona del bullerengue de estas tierras. Tal vez una de las matronas con más años, pero que a sus 93 años sigue activa, sigue vigente, sigue poniendo absolutamente toda su fuerza y su ímpetu. El concierto del mar, que irá hasta este 15 de noviembre, tendrá en tarima más de 400 artistas oriundos de Apartado, Arboletes, Chigorodó, Murindó, Mutatá, Necoclí, San Juan de Urabá y Turbo. En el evento, además, el público podrá deleitarse con interpretaciones de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Antioquia, en compañía con ambas maestras, quienes interpretarán temas musicales propios y autóctonos de esta región. La Orquesta Sinfónica de la Universidad de Antioquia